El director del Centro Penitenciario y Carcelario del Socorro confirmó la veracidad de la ayuda que presta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil a su penal, ante la crítica situación de la carencia del líquido. Nosotros, un establecimiento que está ubicado en la parte rural del municipio del Socorro, donde no hay agua, donde ni siquiera prácticamente podemos nosotros contar con un suministro de agua potable, donde podamos pagar la mensualidad como se hace en cualquier otra empresa, entonces sin embargo hemos podido darle solución a los inconvenientes. La administración local de San Gil y Acuazán han brindado la solidaridad con la cárcel de Berlín, que cuenta con una población de 483 internos, cuando su capacidad es solo de 318. Hay que ser claros y aprovechar para darle las gracias al doctor Héctor Ardila y al doctor Ariel Rojas, alcalde de este municipio, porque ha tenido muy buena voluntad de colaborarnos a nosotros. Pues como ustedes saben, y ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, la cárcel de Berlín prácticamente está albergando a todos los retenidos de San Gil. El porcentaje más grande que tenemos allá son sanjileños, y entonces pues el problema es que tenemos hacinamiento como hay en todas las cárceles. Gómez Beltrán comentó que le han hecho la pregunta del por qué no lleva el agua del Socorro, y si de San Gil, a lo que respondió. El Socorro es un municipio que no tiene agua suficiente, no tiene agua suficiente para de pronto estarnos suministrando todo el tiempo el agua. Segundo, los vehículos que tiene el Cuerpo de Bomberos del Socorro no es apto para transportar agua potable. Por esa razón tenemos la mejor agua de Sudamérica que la tiene San Gil, una planta de tratamiento nueva, y tenemos el Cuerpo de Bomberos de San Gil que tiene un carro tanque con capacidad para 13 mil litros de agua en cada viaje. Agrega que el transporte del agua es muy costoso. Le cobraron por 3 mil litros de agua 80 mil pesos, mientras que de San Gil al centro penitenciario el costo es de 125 mil por viaje.